Con Elvio Barrios Oli Belvio Bueno, Belvio Bueno A la con... Bueno, estamos en el Land of the Dead Vamos a seguir ¿Recuerdan el último capítulo en la granja acá? Que me costó tanto, bueno Nadie lo recuerda ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auxilio, auxilio! ¿Qué? ¿Por qué es jugar este juego? Porque da miedo ¡Ah! Vete, 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 vete ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! Ok ¿Le gustó o no le gustó? Sí, me dice Sí, 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 sí ¡Oh, se salta! Está loco Ahí sí que me cago ¡Ah! ¡The fuck! Salió una ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No me mate, no me mate! ¡No me mate, señora gorda! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡No le digan! ¡Me mató la... ¡Ah! ¡Ah! ¡No me decís! ¡No me decís! ¡No me meto la mano! ¡Me pisame! ¡Sí, me tocan todo! ¡Me miran todo! ¡Me dan todo con la cola! ¡No! ¡Oh! ¡Suspego rato! ¡Oh! ¡The fuck in your face! 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 ¡Qué poronga! ¡Gorda! ¡Qué poronga! ¡Eso es la masacre de las gordas! ¡Gorda! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Esa onda! ¡Vos no le conocéis! ¡Elvio! ¡Jajaja! ¡Despiértate! ¡Ve elvio! ¡Gorda! ¡Venidame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Bueno! ¡Reparamos! ¡Vo repara esto! ¡Vo repara! ¡Ma! ¡Ma! ¡Mañ es la obra! ¡Gorda! ¡Elvio! ¡Hace la tarea! ¡Por qué llegas tarde a casa! ¡Haz la tarea Elvio! ¡Toma la sol! ¡Jejeje! ¡Ahí está! ¡Elvio! ¡Toma la perra! ¡Este juego relata la vida de Elvio! ¡Velvio! ¡De Belvio! ¡Ay! ¡Gorda! ¡Te pega algún día! ¡Pero yo siempre lejano! ¡Te pega con cinto con la... ¡Te pega con el cable de la tele enchufado! ¡Gorda! ¡Eve! 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 ¡Eve no le decimos! ¡Venid para acá! ¡Con todo lo que tengas que...! ¡Ah! ¡Ahí tu culo! ¡Ahí tu danos! ¡Ahí tu danos! ¡Ahí ta! ¡Ay! ¡Eve! ¡Bueno, gente! ¡Espero que les haya gustado este gaminplay de... ¡Lan of The Vea! Yo soy Mauricio y él es Elvio Belvio Y nos vemos la próxima Chao chao